El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que gimnasios ubicados en los estados con semáforo epidemiológico de color naranja pueden retomar sus actividades con el aforo del 50%, manteniendo las medidas de sana distancia e higiene. Comentó que para llevarse a cabo pueden manejarlo a través de citas. Sin embargo, en nuestro municipio el semáforo continúa de color rojo y debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, los gimnasios de Ixtapalucas se han visto afectados. En entrevista para Canal 6, la administración de Torres Jim Ixtapaluca compartió fuera de cámara que desde el llamado de las autoridades a la población a permanecer en confinamiento, ellos decidieron respetar las medidas implementadas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, las cuales determinaron el cierre obligatorio de estos negocios. Pues en los gimnasios las personas suelen aglomerarse en ciertos horarios, están transpirando constantemente, dejan fluidos corporales o sudor, comparten aparatos y tocan superficies, cuestiones que se deben evitar para que no se den más contagios y tal como lo marca la normativa. De lo contrario, expresaron que podrían haber recibido una multa o sanción al continuar operando con normalidad, evitando así arriesgarse, pues no hay la economía para enfrentar estas penalizaciones, las cuales les comunicaron a ellos y a otros giros del sector. El inconveniente es que se han visto gravemente afectados, sobre todo en la economía familiar, pues son varias las familias que dependen del ingreso diario del establecimiento para aportar al sustento de casa. Hasta el momento, cada una sobrevive a través de otros miembros de su familia que tuvieron la fortuna de conservar sus empleos en esta emergencia sanitaria por COVID-19, como manifestaron. De igual forma, señalaron que sus socios se ven perjudicados, pues algunos asisten a realizar actividad física por problemas de hipertensión o cardiovasculares, así como terapia o rehabilitación física por alguna lesión o simplemente para mantenerse saludables. Por ello, las personas inscritas en Torres Gym permanecen al tanto y piden que ya se abran las instalaciones. Cabe agregar que la mayoría de gimnasios de la zona se ubican en lugares donde tienen que pagar renta, además de los servicios públicos, personal, mantenimiento, todos estos factores que los pueden llevar a cerrar definitivamente. Reportó para Canal 6, Victoria Romero.